¡Suscríbete al canal! El estilo Navi y el romanticismo de las princesas de Disney fusionados a la perfección. Así podemos definir los nuevos diseños de Red Valentino. Una vez más, el dúo italiano sorprende y llena de magia el verano 2015. Dos básicos en el estilismo de la mujer es el maquillaje. Elegir el color y saber aplicarlo correctamente son las claves fundamentales. Es el momento de aprender a potenciar al máximo lo más bello de vosotras. El Belmont de Madrid acaba de abrir el primer Crux Bar en España. Un paraíso donde podréis degustar una copa del mítico Champagne de la Maison, además de deleitaros con un aperitivo dirigido a aquellos paladares realmente exigentes. ...durante esta media hora y os hayáis sentido únicas y especiales. Os esperamos el próximo sábado aquí en Divinity, en nuestro viaje al mundo del lujo.